En horas de la noche de cada 7 de diciembre, las familias salvadoreñas acostumbran realizar los fogones, una tradición que viene desde nuestros ancestros. En la colonia Las Flores de San Francisco Gotera, hay una asociación de jóvenes que aseguran no quieren dejar morir la tradición. Es una tradición que nuestros antepasados hacían, como colectivo no queremos perder la tradición que se ha llevado año con año, entonces es como una tradición dedicada a la Virgen de Concepción. ¿Cómo jóvenes se han organizado para hacerse trabajo? Sí, sí, como jóvenes siempre nos organizamos, todos los del grupo apoyamos siempre a jalar el monte y luego buscar un carro que nos venga a colocar aquí el monte siempre en el lugar donde lo hacemos y pues, como jóvenes, como lo repito, no queremos perder la tradición. Durante más de una década, el grupo de 17 jóvenes se ha mantenido desarrollando la tradición y durante tres días se esfuerzan recolectando el material con el que logran crear un enorme fogón que las familias de su comunidad llegan a contemplar. Todavía tenía yo como unos 7 años cuando lo empezaban a hacer y pues, no queremos perder la tradición. ¿Solo los jóvenes de la colonia Las Flores lo realizan? Sí, solamente nosotros pues. Antes lo hacía un grupo, pero como hoy nosotros estamos como asociación, entonces decidimos seguir con la tradición que siempre se ha llevado. ¿Cuántos días pasan recolectando ustedes todo lo que van a tomar? Este, como tres días lo más. Como nos organizamos bien, entonces primero decimos, ah, vamos a ir a cortarlo, al siguiente día lo jalamos y ya después pues lo empezamos a armar. ¿Cuántos jóvenes son de la asociación? Somos 17 jóvenes. Por su parte, don José Francisco a sus 74 años aún recuerda cómo sus padres realizaban año con año los fogones y ahora llega a disfrutar con los jóvenes de su comunidad, de la tradición que a pesar de todo, sigue vigente. Sí, pequeños y como ellos se tiraban cuesta en los cantones. ¿Por qué dicen los abuelos que hacen los fogones? Por una tradición que quedó de la gente de antes. ¿También dicen que para alumbrar a la Virgen? Sí, también, así es, para alumbrar a la Virgen. ¿Recuerda usted si sus padres hacían esta tradición? ¿Cómo no? La hacían. ¿Considera que no se debe de perder? Nunca que se pierda, que vaya la generación siempre en la, en la, ¿cómo es la tradición que ha quedado de la antigüedad? ¿Los jóvenes de su colonia realizan este fogón? Sí, ellos, ellos buscan todo el monte y lo hacen. Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una tradición católica que se realiza en diferentes municipios del país. En San Francisco Gotera, durante las vísperas de la festividad, desde hace varias décadas se encienden fogones que representan la pureza de la Virgen desde su concepción, así como la destrucción del mal. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. ¡Gracias!